530 con el cruce de las calles 7 y 8, esto es en La Plata. Es una veterinaria y llega una joven de 29 años con su pareja y el perrito en brazos. Empieza a golpear la puerta, rompe el vidrio de la puerta, fíjate que ya lo rompe, está roto ahora, ya vas a ver cómo quedó. Le pega y le pega, está desesperada, la pareja la quiere sacar. Rompe el vidrio, se está lastimando toda la mano. Bueno, entró en una crisis de nervios porque cuando llega la mujer, habla con la veterinaria y le dice, tengo mi perrita mal, aténdemela. Y la mujer le dice, mirá, tengo dos personas adelante tuyo, esperá que atiende a las dos personas y te atiendo. Y la mujer le dijo, no, ahora me atendés. Y la mujer le dice, no, ahora tenés que esperar tu turno. Bueno, la mujer se desesperó y empezó a romper todo el local a patada, en realidad, la puerta del local, porque nunca pudo entrar, por suerte. A piñas, a patadas. Bueno, vas a ver la imagen de cómo quedó ella y cómo quedó el local. Fíjate que su pareja intenta contenerla, la quiere sacar, la mujer está desbordada. No aceptaba un no como respuesta, en realidad no era un no. En realidad era un esperá tu turno. Entonces, en ese momento, obviamente, la veterinaria llama a la policía, la mujer se va a terminar alejando porque estaba lastimada, corre a la pareja, angustiada, porque aparte la gente paraba en la vereda no entendiendo bien qué pasó. Ahí la mujer se agacha porque estaba toda cortada. Ahora vas a ver la imagen del final con la fotografía, dos fotografías que son impactantes. Él le habla y ella le dice, pero esperá, esperá. Y la mujer le dice que no, la mujer quería entrar así o sea al local. Y a pesar de que estaba lastimada, siguió insistiendo. La perrita se la... a ver, el perrito se lo ve en buen estado, no se lo ve mal. Y la mujer, en esta urgencia que no aceptaba, termina sacándose. ¿Cómo termina esta historia? Obviamente llega la policía, ella pateó la puerta, la pateó completa y se va a alejar. Pateó la puerta, la rompió a patadas y termina, bueno, en el final con las fotos de ella, ella toda lastimada, mirá, toda lastimada, mirá. Toda ensangrentada, lastimada, por supuesto. Y mirá el local, destruido. La veterinaria destruida. Obviamente aún sigue detenida, hoy declara ante la justicia.